Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Arts Música. Mi nombre es Rigoberto Macías y en esta ocasión te voy a enseñar a tocar una pieza muy interesante que se llama Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, de la banda de rock británico Led Zeppelin, que fue parte de su cuarto disco que publicó en el año de 1971. Ya tiene unos cuantos años y desde entonces se ha convertido esta pieza en una de las más aclamadas de toda la historia del rock. Pues aquí te traigo una pieza en su versión para piano fácil de los temas principales de esta obra y si la quieres aprender, tocar una bonita pieza y poderla enseñar a tus amigos o tu familia, ya sabes que la puedes aprender hoy porque la vamos a estudiar paso a paso. Pero no sin antes, como siempre te invito a que visites asmusica.net barra escuela en donde puedes acceder ahora mismo 10 días gratis. Es mi escuela online de piano en donde me tendrás a mí como profesor todas las semanas en clases en directo. Te conectas, te escucho tocar el piano, te corrijo, te ayudo con ejercicios especiales para ti para que puedas aprender a tocar el piano de una vez y por todas y para siempre. Además, accedes a más de 1300 vídeos que hay ahora mismo en la plataforma con un itinerario de cursos en los que puedes aprender con una guía de estudio de conservatorio. Así que ya sabes, 10 días gratis, no te cuesta nada por probar artsmusica.net barra escuela. Y bien, pues para empezar vamos a tocar la pieza de principio a fin para que tengas una idea sonora de cómo tiene que ser la obra. Así que si te parece, cambiamos de cámara y vamos allí. ¡Gracias! 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 Bien, pues aquí tienes la pieza tocada de principio a fin para que tengas una idea muy clara de cómo tiene que sonar. Y vamos a estudiar la pieza por secciones. Primero vamos a ir desde el compás número 1 hasta el compás número 4, que es prácticamente el tema de introducción que tenemos justamente hasta aquí. Y que como ves, hay una barra de repetición que nos indica que tenemos que volver al principio. Vamos a ver mano derecha muy rápidamente. Si te fijas, empezamos con una corchea y de ahí nos vamos a ir al Do con dedo 1. Después al Mi con dedo número 2, al La con dedo 4, al Si con dedo 5 y luego bajamos al Mi con dedo 2 y al Do con dedo 1. Y de ahí nos vamos al Si. Fíjate bien cómo tienes que abrir tu mano hasta llegar al Si con dedo 4. Y después nos vamos al Do con dedo 5, Mi, Do, Do con dedo 5 y vamos al Fa sostenido, al Re, al La y al Fa sostenido al final de esta sección. Y de ahí nos vamos a ir desde ese Fa sostenido al compás número 3 con un Mi. Y nos vamos al Do, al La, al Do con dedo 3. Aquí tenemos una especie de síncopa, ¿no? De contratiempo. Y nos vamos al Mi con dedo 5, al Do con dedo 3, al La con dedo 1. Y fíjate muy bien cuando llegamos a este La con dedo 1, porque ahora tenemos que cruzar nuestro dedo 2 por encima del La para ir al Sol. Sol. Y luego haces La, La, ¿vale? Y es una blanca con punto que se queda todo el compás. ¿Te fijas? Y de ahí repetimos otra vez al principio, ¿vale? Recuerda que estamos en 4 cuartos, por lo tanto equivaldrían a 8 corchas por compás en este caso. Pero la mano izquierda tiene blancas y eso significa que van a entrar 2 blancas por compás. Y vamos a empezar, si la mano derecha la hemos empezado en Do, la mano izquierda en La con dedo 1. Y haríamos La, Sol sostenido con dedo 2. Y luego, ojo, porque vamos a empezar a cruzar los dedos y vamos con el Sol natural con dedo 1. Fa sostenido con dedo 2. Y luego Fa natural con dedo 1. ¿Te fijas? Como vamos cruzando. Y después, ¿para qué? Para alcanzar al Si. La, La. En el compás número 4. Y ojo, porque esta melodía aquí es bastante importante porque hacemos La, Fa, Mi. O podemos hacer con dedo 3. La, Fa, Mi. ¿Vale? Y de ahí, ¿a qué hacemos? Volvemos al principio de todo. Otra vez al La. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahí están las manos separadas de esta primera sección de 4 compases. Y ahora que toca juntar las manos. Fíjate muy bien. Vamos a entrar primero a la mano izquierda. Y de ahí contesta la mano derecha. La, La, Mi, La. Luego vamos a Si natural con Sol sostenido. Y haces Mi, Do, Si. ¿Vale? Que es aquí donde entran las dos. Entonces si hago todo este compás sería. Nos hemos quedado aquí. Y vamos al siguiente compás con un Do y un Sol. Natural. Mi, Do, Do. Y luego Fa sostenidos en ambas manos. ¿Me digas? Si lo haces muy lentamente todo esto es realmente sencillo. Hacemos. Y luego vamos al tercero de los compases. Y tendríamos Mi con Fa. Se queda ese Fa porque es una redonda. Mi, Do, La. Y ojo porque en el último compás coinciden los ritmos de ambas manos. Y hacemos. El Sol con el Si y el La con el La. Dejas el La pegado y haces. Y volvemos otra vez al principio. ¿Te parece? Bueno, pues esa es la primera sección. Segunda sección. Ya sabes que al hacer por segunda vez el tercer compás. Saltas directamente a la casilla dos. Ya no tocamos la uno. Y entramos a esta segunda sección. Que es muy parecido a este final. Lo que pasa que la mano izquierda ahora hará La, Si, No. ¿Vale? Es lo que tiene de distinto. Muy bien. Pues en esta segunda sección vamos a ver mano derecha primero. Tenemos ahora un Sol. Que es tres espacios adicionales abajo del pentagrama. Si te fijas bien. Entonces vamos al Sol. Al Do. Al Mi. Al Fa sostenido. Con dedo uno, dos, cuatro y cinco. Vamos al Re. La. Fa sostenido de nuevo. Ahora un Mi. Do. La. Do. Mi. ¿Te fijas? Mi. Do. La. Do. Mi. Muy bien. Siguiente compás. Compás número ocho. Tenemos el Mi. Sol. Con dedo uno. Do. Mi. Sol. Ojo que aquí tenemos un Si. Sol. Sol. Estas son octavas. Y Sol. Fa. Fa sostenido. Y se vuelve a repetir lo mismo a partir del compás número seis. ¿Vale? Muy bien. Mano izquierda. Muy sencillo. Tenemos el Do. Con dedo tres. Re. Fa. Bajamos a La. La. Si. Saltamos a Sol. Y al Re. Re. Y repetimos. La. Si. No. Perdón. Aquí. La. Si. En el compás número seis. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Pues dicho esto. Juntamos las manos. Desde el compás cinco. Porque es donde empieza la sección. Y tendríamos. Y ahora. Hace el La. Si. De esta mano derecha. Con el Fa sostenido y el Re coincido. Luego el Mi con el Fa. Y el Mi con el Sol. Con el Mi. Con el La. Perdón. Mi con el La aquí al final. Bueno. El tema es que coincidimos. El Fa sostenido con el Re. Aquí. Después el Mi con el Fa. Y después el Mi con el La. ¿Eh? Hago estos dos compases. Muy lentamente. Es así como tenemos que tocar. Primero muy lentamente. Para ver en donde coinciden las notas. ¿Vale? Y luego haces. Y el Do con el Mi coincide aquí. Sol. Do. Mi. Y Sol con Sol. 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 Aquí pasa algo que tienes que tener en cuenta. Este Sol es el mismo que el de la mano izquierda. Entonces cuando llegas aquí. Tienes que quitar la mano izquierda. Y dejar la mano derecha. ¿Vale? Fíjate muy bien. Si toco desde aquí. Haces. Mi. Sol. Mi. Sol. Si. Quitas el Sol. Porque no hay más. ¿Vale? Entonces es lo que tenemos que hacer cuando se cruzan las notas. Y luego el último compás. Sol con Re. Y luego coincide el Fa sostenido con el Re. Sol. Fa. Fa. Luego. Y así. ¿Y qué pasa aquí? Volvemos a repetir aquí de nuevo. Y ya por segunda vez. Hacemos el compás 8. Ya no hacemos la casilla 1. Ya nos vamos directamente a la segunda casilla. En donde comenzaría ya la tercera sección. Que va desde este compás 10 hasta el compás 22. Y dirás. Son muchos compases. Sí. Porque se repite tres veces lo mismo. O más o menos lo mismo. ¿Vale? Entonces. Es aquí donde llegamos a la primera casilla. Muy bien. Vamos a hacer este compás 10 con la mano derecha. Si te fijas. Vamos a tener notas simultáneas. Mi con Sol. Y luego La solito. Y Mi con La notas simultáneas. ¿Vale? Lo que hay aquí. Y después tenemos la segunda melodía principal. En donde tenemos La, Si, Do. E, Si, La, Si, La, Si, Do, Re. Do, Si, La, Do, Re. Y luego el Mi con el La en el compás 13. Sueltas. Re, Do, Si, La. Sol, Sol, La, La. Es muy importante. Cuando llegas a este La. Ya sabes que tienes que cruzar el Sol por encima. Sol, La, La. Con dedo 2. ¿Vale? Después a partir de aquí. ¿Qué pasa? Que se repite lo mismo que hemos hecho antes. La, Si, Do, Si, La, Si, La, Si. Compá, 16. Do, Re, Do. Aquí hay una variación. Si, La, Do, Re. La con Mi. Re, Do, Si, La. Cruzas. Sol, Sol, La, La. ¿Vale? Y bueno. ¿Qué creéis que sigue ahora? Lo mismo. Desde aquí. La, Si, Do, Si, La, Si. La, Si, Do, Re. Do, Si, La, Do, Re. La con Mi. Notas simultáneas. Re, Do, Si, La. Sol, Sol, La, La. ¿Vale? En el compás 22. ¿Ves? Esto fluye mucho mejor porque es tres veces casi lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Pues vamos entonces directamente a lo que sería a partir del compás número 10. Es la mano izquierda que tenemos el Fa. Aquí que es una redonda. De ahí nos vamos a La. Sol sostenido. Cruzamos dedo 1. Sol natural. Fa sostenido. Cruzamos dedo 1 a Fa natural. Se repite Fa natural con blanca. Y aquí Si, La, La. Con dedo 3 y 4. ¿Vale? Y otra vez. ¿Qué creéis que pasa aquí en el compás 15? Lo mismo. Sol natural. Cruzas el dedo. Sol. Fa sostenido. Cruzas. Fa de nuevo. Y después Si, La, La. Otra vez. ¿Y qué creéis que sigue después? Lo mismo. La, Sol, Sol. Fa sostenido. Fa natural. Fa natural. Y Si, La, La. Lo que pasa es que aquí hay una pequeña diferencia que haces. La, Fa, Mi. ¿Vale? ¿Para qué? Para volver al tema principal que ahora comentaré. ¿Vale? Muy bien. Pues dicho esto, vamos a juntar rápidamente las manos desde el compás 10. Ahí nos quedamos con Fa y Mis y Sol. Muy fácil. ¿Vale? Y luego a partir del compás 11. Si con Sol sostenido. Y luego Do con Sol justamente aquí. Do, Ra, Do. Si con Fa sostenido. ¿Y qué sigue? Notas simultáneas en el compás 15. La con Mi y Fa. Se repite Fa. Y Sol, La, La. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sencillo, ¿no? Y después a partir del compás 14. La, Si. Y el compás 15. Otra vez lo mismo. Compás 16. Do con Sol natural. Si con Fa sostenido. La, Mi con Fa. Sol, La, La. ¿Y qué creéis que sigue a partir de aquí? Compás 19. Otra vez lo mismo. Y. Do, Re, Do, Si, La. Do, Re, Mi. Con Fa natural aquí. Re, Do, Si, La. Sol. ¿Y qué creéis que sigue aquí? Sol, La, La. El final. ¿Vale? Y luego. La, Fa, Mi, La. ¿Vale? Pues ahí tenemos esta tercera sección. Y vamos a por la cuarta sección. Que ya veréis que es una sorpresa. Porque comenzamos a partir del compás 23. Y hasta el 26. Son cuatro compases que son iguales que los primeros cuatro prácticamente. ¿Vale? Si te fijas tenemos. La, Mi, La, Si, Ta, Ta, Si, Do, Mi, Do, Do, Fa sostenido. Y luego. Mi, Do, La, Do, Mi, Do, La, Sol, La, La. Es exactamente lo mismo. Y mano izquierda. La, Sol sostenido, Sol natural, Fa sostenido, Fa natural, Si, La, La. ¿Vale? Por tanto juntar las manos y te sabes ya la primera parte. Te sabrás esta sin ningún problema. Vamos al compás 25. Y último compás. Y ahí me quedó. Vale, ahí acabó perfectamente. ¿Qué te parece la pieza? Bueno, el Stairway to Heaven que os he preparado. Pues es reducido desde luego. No está completo. Completo como la grabación original. Pero es una adaptación para piano fácil. Y si quieres la partitura. Es gratis. ¿En dónde? En artsmusica.net. Nuestro blog. Así, tal cual. Artsmusica.net. Ahí tendrás esta pieza de Stairway to Heaven. La podrás descargar. Pero te tienes que apuntar al blog gratuito. ¿Vale? Simplemente poner tu correo electrónico. Aceptar las condiciones. Y puedes acceder a esta y todas las partituras que hemos hecho en este canal de YouTube. ¿Te parece bien? Bueno, pues a estudiar la pieza con mucha paciencia. Ya verás que saldrá muy bien. Perfecto. Pues hemos llegado al final de este tutorial. Espero que te haya gustado. Y sobre todo, hazlo siempre lentamente. Recuerda que para tocar rápido hay que tocar lento primero. Y ya sabes que con la paciencia conseguirás. Igual es el lema de este canal. La paciencia es la virtud. ¿De quién? Del pianista. Bien, pues si te ha gustado este vídeo, un like, suscríbete a nuestro canal para seguir creciendo y llegar a más gente. Y te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya genial. Adiós.